¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de la MG Bartender Academy. Yo soy Facu Quiroga. Vamos a estar preparando un Seabris. En esta ocasión vamos a hacer un cóctel directo a base de vodka. Estamos utilizando un vodka de nuestros amigos de entrenador. Vamos a estar utilizando jugo de pomelo y jugo de cranberries o jugo de arándanos rojos. Lo vamos a servir en un vaso de trago largo. Elaboramos de forma directa. Empezamos. Comenzamos llenando nuestra cristalería con mucho hielo. 45 ml de vodka o una once y media. Continuamos con 30 ml de jugo de pomelo. Vamos a completar los 120 ml restantes de jugo de cranberry. Con una cuchara de bar lo que vamos a hacer es integrar ingredientes y refrescar, por supuesto. Vamos a estar decorando con mira luna de naranja y cereza. Bueno amigos, hasta acá el cóctel de hoy. Espero que les guste, que lo puedan elaborar en casa. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!